Buenas tardes, ¿cómo están? En principio les doy la bienvenida a una nueva reunión del ciclo Comunidades Educativas que desarrolla la Biblioteca del Congreso. Quiero agradecer especialmente a las personas que gestionan este ciclo, entre ellos a Mateo Niro, a Tomás Proe y al equipo de audiovisuales de la Biblioteca que hace posible este encuentro, esta comunicación. En principio me presento, o a continuación me presento. Yo soy Elena Valente, soy profesora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde hice también mi especialización en procesos de lectura y escritura. He ejercido la docencia desde que me recibí, es decir, desde hace muchos años. He dado clases en el nivel medio, en el nivel terciario, y en este momento me desempeño fundamentalmente en el nivel universitario, en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Voy a compartir pantalla para empezar a conversar con ustedes. Quiero comentarles que en principio voy a hacer una exposición y destinaremos luego unos minutos, que esperemos que sean bastantes, para que podamos intercambiar inquietudes, comentarios, y lo que ustedes quieran comentar. Voy a compartir entonces la pantalla. Muy bien. En esta tarde yo voy a trabajar o voy a proponerles reflexionar sobre prácticas muy concretas y muy cotidianas para todos los que estamos en las aulas, que son la lectura, la escritura y la reescritura, pensando en cualquier nivel educativo en el que nos desempeñemos. Antes de empezar, yo quiero comentar que parto de una concepción de la lectura y de la escritura en tanto prácticas sociales e históricamente situadas. Es decir, la lectura y la escritura se desarrollan en tiempos y en sociedades que les imprimen ciertas características y modos, modos de trabajo. Y a la vez consigo la lectura y la escritura, y esto es, a ver, yo digo consigo, pero me inscribo en un colectivo de investigadores que piensa del mismo modo, que concibe esto del mismo modo. Las concibo como actividades complejas, para cuyo estudio nos valemos de los aportes de distintas disciplinas, como la sociología, la psicología social, la psicología cognitiva, el análisis del discurso, la génesis textual, los estudios históricos que consideran la lectura y la escritura justamente como prácticas sociales. Este modo de concebir la lectura y la escritura impregna todas las decisiones que se tomen respecto de cómo intervenir para su enseñanza y para el desarrollo de ciertas actividades, de ciertas prácticas. Esto implica concebir la lectura de este modo y la escritura de este modo, implica jerarquizar determinados abordajes, tanto en el momento de tener que leer textos como de producirlos. Es decir, no es una cuestión menor explicitar esto. Van a ver que no va a predominar en mi exposición una mirada normativista o gramatical, sino que vamos a trabajar desde otras perspectivas, aunque esto último que estuve mencionando se integre en algún momento en el trabajo con la lectura y la escritura. En función de esto entonces, los objetivos del encuentro son básicamente dos. Presentar algunas propuestas de enseñanza de las prácticas de lectura y escritura que sean aplicables a los distintos niveles educativos. Y en segundo lugar, reflexionar también de manera conjunta hacia el final sobre las potencialidades de estas modalidades de intervención pedagógica que voy a proponer, a las que voy a hacer referencia. En principio, ustedes van a ver que en mi exposición vamos a hablar de lectura y escritura llevadas a cabo o de prácticas de lectura y escritura de textos llevadas a cabo a partir de ciertas coordenadas. Vamos a hablar en algunos momentos de lectura y escritura grupal, por ejemplo, coordinada por él o la docente del curso del que se trate, por lectura o escritura en pequeños grupos, o bien por lectura y escritura individuales. Es decir, podemos tener cruces a partir de estas coordenadas básicas. Podemos hablar de momentos en los que haya lectura grupal coordinada por él o la docente y luego escritura individual y así sucesivamente. Esto es importante para empezar a pensar en la diversidad de modalidades de intervención que podemos proponer en la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura en los distintos niveles. Yo voy a detenerme fundamentalmente en tres propuestas que he desarrollado en distintos momentos para mostrar algunas de las potencialidades, como les decía antes, de estas alternativas. En primer lugar, les quiero presentar una práctica con lectura conjunta de textos de autor y lectura de textos de estudiantes que tenían que reescribir en un texto que habían producido con poca distancia temporal. Esta es una cuestión importante porque vamos a ver cómo impacta el tiempo que transcurre entre una escritura y su reescritura, la escritura de un texto y su reescritura. Voy a presentar otra experiencia que supuso lectura de textos por parte de los estudiantes, de cada estudiante, y la reescritura de las producciones por parte de ellos, por parte de cada uno de ellos, mediando también poca distancia temporal, y luego les voy a presentar la experiencia llevada a cabo en pequeños grupos, para la lectura y para la escritura, con fuerte distancia temporal. En los dos primeros casos los estudiantes tuvieron que leer, escribir, y luego reescribir con una semana de distancia más o menos, y en el último caso había transcurrido todo un cuatrimestre cuando los estudiantes tuvieron que volver a su producción inicial. En primer lugar les decía que quería trabajar o quería mostrarles una alternativa que consistió en la lectura conjunta y la reescritura individual con poca distancia temporal. Esta es una experiencia que llevé a cabo en el ciclo básico común, en la materia de semiología de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra Nú de Semiología, que consistió en lo siguiente. A los estudiantes les presentábamos un texto argumentativo, y los estudiantes tenían que resolver una actividad diagnóstica. Esa actividad diagnóstica constaba de dos partes. Una primera parte en la que los estudiantes tenían que ir recorriendo el texto para responder preguntas puntuales con opción múltiple, estas preguntas tenían que orientar la lectura del texto en su totalidad, y luego tenían que resolver un ejercicio escrito que consistía en lo siguiente, fíjense, y los estudiantes recibieron esta consigna. Exponga el planteo de Humberto Eco en papel del intelectual 2002. En la exposición precise la cuestión que aborda el semiólogo, la posición que asume al respecto de ella, y las razones que la sostienen. Extensión máxima, 20 líneas. Esto es interesante en el sentido de que si nosotros leemos la consigna, la consigna facilita o proporciona un plan de escritura, nos dice qué es lo que tenemos que incluir en el texto. Los estudiantes contaron con dos horas para resolver ese trabajo, y lo retiramos. Una vez terminada la clase, lo retiramos. Esta actividad requería o suponía ciertos saberes y habilidades. Por ejemplo, se suponía que los estudiantes tenían que poder activar la lectura del texto en clave argumentativa, tenían que poder escribir un texto autónomo, es decir, un texto que alguien que no hubiera leído la fuente pudiera entender, tenían que hacer un texto predominantemente expositivo, explicativo, con delegación enunciativa. Tenía que entenderse con claridad que quien afirmaba todas estas cuestiones que se reformulaban, no era el que estaba escribiendo la exposición, sino un autor, el autor del texto que se había leído, y además había que evitar la copia textual, había que poder reformular el texto fuente. En primer lugar, lo que hice con esos textos no fue corregir uno por uno, sino leer los textos en su totalidad. Y al leer los textos en su totalidad, es decir, al leer los textos de todos los estudiantes, se iban verificando ciertas tendencias frente a las habilidades y saberes que esperábamos encontrar, o queríamos ver si encontrábamos. Esas tendencias eran la de una lectura lineal del texto fuente, es decir, los estudiantes habían ido exponiendo párrafo por párrafo lo que decía el texto fuente. Había problemas en determinar algo central en un texto predominantemente argumentativo, que es el problema que se plantea el autor. Había, perdón, había entonces dificultades de distinto tipo, había problemas en delegar la responsabilidad denunciativa. Bueno, todo eso entonces derivó en que yo planificara la clase siguiente previendo distintos momentos. Era claro que en muchos casos los estudiantes no habían recuperado las respuestas que habían elaborado para las preguntas parciales que podían orientar su lectura. Así que a la clase siguiente lo que hice fue hacer la lectura conjunta del texto de Eco, que justamente se trataba de ese texto, del texto La Función del Intelectual de Humberto Eco, y leímos también la consigna de escritura. Entonces a partir de esa lectura coordinada por la docente, fuimos recuperando las cuestiones centrales para la comprensión y también fuimos reflexionando sobre la organización de la secuencia argumentativa en la fuente que tenían que exponer ellos, que habían tenido que exponer. Es decir, que hicimos una sesión de lectura compartida fuertemente orientada por la docente. Una vez hecho esto, yo había seleccionado tres o cuatro producciones escritas de los estudiantes que había llevado fotocopiadas, había llevado impresas. Lo que hice fundamentalmente en esa instancia fue seleccionar los textos que tenían cuestiones interesantes para analizar y que no eran los que tenían mayor cantidad de errores. Es decir, lo que servía allí era, lo interesante allí era ver, por ejemplo, textos que hubieran estado bien resueltos y otros que tuvieran algunos problemas en la selección de estos aspectos que yo les mencionaba recientemente. ¿No es cierto? Confundir la hipótesis con argumentos, no poder determinar la cuestión que analizaba el autor, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí la alternativa fue no llevar los textos resueltos en este diagnóstico inicial corregidos, sino generarles un espacio para poder reflexionar sobre ellos. Por eso entonces, ¿qué me interesaba a mí puntualmente? ¿No es cierto? Instalar una modalidad de lectura, tanto para los textos ajenos, los textos de otros autores, como los propios, los que produjeran los estudiantes y las estudiantes. Entonces, a partir de allí, fuimos analizando los textos que había presentado. Esto, por supuesto, demanda por parte del docente una tarea específica, que es la lectura de la totalidad de los textos para poder hacer una tipificación, para poder tipificar las cuestiones problemáticas más recurrentes para trabajar con ellas. Esto es interesante porque también da otra mirada respecto del corpus con el que nos encontramos, ¿no es cierto? Del material con el que nos encontramos para seguir adelante. Una vez hecho esto, una vez hecho esto, cada estudiante recibió su propio texto sin ninguna marca. Sin ninguna marca, porque la idea era que el estudiante pudiera transferir la lectura que había hecho de textos ajenos a su propio texto. Para que puedan realizar la revisión de una manera más ajustada, se pueden tomar alternativas, como por ejemplo, que él o la docente elabore una guía que andamie la revisión, que andamie la lectura de que los estudiantes hagan de su propio texto, o bien construir un dispositivo con los estudiantes mismos, ¿no es cierto? A partir del intercambio anterior. A partir de entonces, en el momento en que los estudiantes leen sus propios textos, por supuesto que empiezan a hacer, que se aproximan a su producción de una manera distinta, porque tienen un marco desde el cual hacerlo. Y la tarea que quedó después de eso fue la reescritura, ¿no es cierto? A partir de la lectura crítica de la propia producción. Podían hacer, en esta instancia se pueden hacer distintas acciones, en lugar de hacer reescribir, podríamos decirles a los estudiantes que indiquen sobre el mismo texto los aspectos que tendrían que revisar o mejorar. Puede pedírseles que elaboren un comentario sobre esa primera resolución, o bien puede pedírseles que a partir de todo lo visto, reescriban el texto completo. La propuesta que yo traje hoy, voy a ejemplificar la propuesta que traje hoy, con un fragmento al menos de la primera versión de un texto y de su reescritura. Fíjense, tienen en la pantalla la primera versión de parte del texto, y luego la reescritura que el mismo estudiante produjo una vez que había estado y trabajado en la clase. Fíjense en esta primera versión de la exposición de este texto, El papel del intelectual, del semiólogo italiano Umberto Eco, en el que Eco se plantea cuál es el modelo de intelectual, en relación con el ámbito político, con el ámbito social. Fíjense cómo había escrito en primer lugar el estudiante su versión inicial. El autor utiliza el texto para aclarar cuestiones que previamente había explicado, pero que habían sido parcialmente reportadas. Eco plantea su disgusto al ver a los intelectuales siendo usados como oráculos, y a continuación examina tres figuras de intelectuales de la antigua Grecia. El intelectual orgánico, Ulises, el que aconseja, Platón, y el intelectual que enseña, Aristóteles. Luego menciona un cuarto modelo de intelectual que el mismo Eco reconoce como modelo de intelectual que él acepta. Es aquel que es la conciencia del grupo. Es todo lo contrario a un intelectual del régimen. El ejemplo que da Eco es el de Sócrates. Fíjense que aquí el estudiante, claramente con estas marcas que yo destaque, a continuación, luego, va mostrando que sigue la presentación de la información párrafo a párrafo del texto, pero no logra escribir un texto autónomo que le permita saber a un lector que desconozca la fuente de qué texto se está hablando, cuál es el problema que analiza Eco, cuál es la idea central que sostiene. Fíjense cómo reescribe después de la actividad llevada a cabo en la clase. En el artículo El papel del intelectual, el semiólogo italiano Humberto Eco se propone analizar cuál es el rol de los intelectuales en cuanto al gobierno y la política. Como modelo ideal, Eco sostiene que el intelectual debe brindar ideas creativas, ser crítico y no buscar la aceptación particular de ningún grupo. Para sostener esta idea, Eco presenta los tres modelos clásicos de la figura del intelectual. El intelectual orgánico, Ulises. El intelectual utópico, Platón. Y el intelectual preceptor, Aristóteles. Eco rechaza esas tres figuras para resaltar un cuarto modelo, aquel que se ve representado por Sócrates. Fíjense que, si bien en todo texto siempre podrían seguir revisándose algunas cuestiones, la reescritura genera o produce una reorganización interesante del texto en el que empiezan a priorizarse o a jerarquizarse o a jerarquizarse el problema que analiza Eco, es decir, el interrogante frente al cual asume una posición, asume una postura, la hipótesis que sostiene, es decir, la idea que va a defender. Y además, en este texto, hay desplazamientos de ciertos bloques, de ciertas partes del texto inicial, que encuentran una mejor ubicación en esta reestructuración que hace el estudiante y esta reorganización de la información. Fíjense además que está tomando la palabra en la reescritura como un enunciador mucho más ordenado, un enunciador que tiene en cuenta cuál es la finalidad de su escrito en relación con aquel a quien se dirige. Aquí estamos presentando, fíjense la noción de reescritura, yo no dije revisión, dije reescritura, estamos presentando la noción de reescritura en los términos en los que la formula Noé Gittrich. Noé Gittrich tiene una idea muy interesante, una propuesta muy interesante, en la que diferencia la noción de revisión, de corrección y de reescritura. Él encuentra que la reescritura es la actividad que resulta de la instauración de una interpretación no necesariamente prevista en el momento de la escritura inicial. Cuando el escritor vuelve sobre su texto y encuentra, por ejemplo, que tiene que hacer ajustes para la comprensión del texto, para el desarrollo de su idea, y entonces decide que tiene que incluir información, que tiene que aportar un ejemplo, que tiene que formular una definición, que tiene que suprimir ciertas partes del texto, es decir, cuando comienza a trabajar en la cuestión semántica de su texto y toma decisiones a partir de ellas, lo que hace es reescribir. Y lo que nosotros intentamos vincular fuertemente con la idea de escritura es esta noción de reescritura y es lo que ustedes van a ver en algunos otros ejemplos. Es decir, vamos a pensar que revisar un texto tiene que producir algo mucho más profundo que solamente corregir gramática y normativa, por caso. En el segundo grupo, en la segunda propuesta que yo quería comentarles, lo que hicimos fue, u otra alternativa, es andamiar la lectura y la escritura y la reescritura individual en el proceso de producción de un texto. En este caso, los estudiantes tenían que escribir un texto de comparación de fuentes que tenían que ver con la gratuidad de las actividades culturales. Tenían los autores, había autores que discutían o habían leído autores que discutían respecto de si las actividades culturales tenían que ser gratuitas o por el contrario, tenían que ser aranceladas. En este caso, lo que hicimos fue acompañar distintos momentos de la producción del escrito haciendo preguntas individuales. Ya los estudiantes y las estudiantes habían tenido momentos previos en los que habíamos hecho prácticas como la primera que les comenté. Entonces, los principales aspectos a considerar en las primeras versiones, los estudiantes habían leído ejemplos similares a los del texto que tenían que producir, los habíamos analizado, habían analizado también los textos a comparar en cuanto a su desarrollo temático, su estructuración, etc. Y entonces, en las primeras entregas que hicieron de estos trabajos, lo que analizábamos o lo que considerábamos fundamentalmente fue que esos textos se adecuaran a los rasgos del género, es decir, que evitaran la copia de ejemplos de uno de los ejemplos o de la estructura nada más, que seleccionaran y jerarquizaran la información de los textos del corpus, y también nos interesaba ver cómo imaginaban a su lector qué preveían que ese lector iba a necesitar para poder entender lo que se estuviera expusiendo, entre otras cosas. Entonces, lo que hicimos aquí fue intervenir a través de la formulación de preguntas, de preguntas que no contemplaban esto de como estábamos en un proceso de escritura, nos interesaba reorientar o orientar la mirada de quien estaba escribiendo un texto sobre su propia producción. Entonces, fíjense, por ejemplo, este fue los párrafos con los que un estudiante había escrito la introducción para su trabajo de comparación de fuentes sobre la temática que les comentaba. Cuando asumió a la presidencia el gobierno anterior, implementó una medida que consiste en que todas las actividades provenientes de la Secretaría de Cultura pasaran a ser gratuitas. Esta implementación generó una polémica. En relación a ello, comenzaron a difundirse varios artículos de distintas fuentes que se refieren al acceso a ciertos bienes culturales para el público masivo. La finalidad de este trabajo es comparar algunas de las posturas presentadas por los autores. Este trabajo tiene un buen inicio, es decir, estaba bien orientado inicialmente y nos parecía que este enunciador podía expandir un poco más lo que estaba escribiendo. Entonces, las preguntas que orientaron la relectura y la reescritura por parte del estudiante fueron las siguientes. ¿Un lector que desconociera la discusión contaría con la información suficiente para comprender el contexto al que se alude en esta introducción? Parte de la tarea del enunciador de un texto como el que se escribe es ofrecer orientaciones claras sobre el interrogante desde el que se leerán las fuentes. Acá había que explicitar que todas las fuentes coincidían en analizar si la actividad cultural tenía que ser gratuita o no. Respecto de ello, ¿puede especificarse el interrogante que se abordó? En relación con el planteo anterior, la discusión a la que se hace referencia se dio o se da solo en Argentina relea los datos paratextuales de los textos que integran el corpus. Es decir, al estudiante se le sugería que releyera su propio texto y a la vez que releyera textos del corpus. Fíjense cómo se produjo, cómo quedó la versión final de esta introducción. Acá tenemos solo el primer párrafo. Fíjense, teníamos cuando asumió la presidencia el gobierno anterior implementó una medida que consiste en que todas las actividades provenientes de la Secretaría de Cultura pasaran a ser gratuitas. Esta implementación generó una polémica. Fíjense en la reescritura final. Durante el último periodo del gobierno kirchnerista en Argentina 2011-2015 se aplicó una medida que estableció que todas las actividades provenientes de la Secretaría de Cultura de la Nación se realizaran de manera gratuita. Esta implementación despertó un debate entre quienes están a favor de esa gratuidad y quienes se oponen a ella. Este tema no solo se discute en Argentina sino también y simultáneamente en varios países de Latinoamérica entre ellos Chile. De allí su importancia. Fíjense que aquí enunciativamente se genera un hecho muy interesante. No solo se duplica la extensión de este primer párrafo sino que aparece un enunciador que puede construir la importancia de la discusión del tema en torno del cual giró el corpus o giraron los textos que va a analizar. Entonces fíjense que acá dice esta cuestión de por qué es relevante. Es un tema que se está discutiendo en varios países de Latinoamérica. Ustedes tienen en color azul destacada toda la información nueva y en negro y verde aparece lo que con leves modificaciones de agiro verde se mantiene respecto de la versión inicial. Pero aquí claramente hay una reestructuración de la escritura. Fíjense cómo queda en el segundo párrafo. La primera versión era la siguiente para el segundo párrafo de la introducción. En relación a ello comenzaron a difundirse varios artículos de distintas fuentes que se refieren al acceso a ciertos bienes culturales para el público masivo. La finalidad de este trabajo es comparar algunas de las posturas presentadas por los autores. Y allí se cortaba. Aquí en la reescritura la cuestión se modifica bastante. Es decir, en la versión final hay también reescritura. En relación a ello se publicaron varios artículos. Concretamente la discusión gira en torno del siguiente interrogante. ¿El acceso a ciertos bienes culturales debe ser gratuito para el público masivo? Respecto de tal cuestión el presente trabajo se propone analizar y comparar diferentes opiniones en relación al tema tanto a favor como en contra. Con esa finalidad se hará referencia a y a continuación el estudiante presenta los textos y los autores de cada uno que va a analizar en este trabajo. Es interesante porque insisto aquí lo que se ve es la construcción de la figura de quien toma la palabra como un enunciador mucho más cooperativo con quien va a leer su trabajo. ¿No es cierto? Amplía la información y explicita mucha información que antes aparecía muy resumida presentada muy resumidamente. Solo para mostrarles un ejemplo de la reescritura del desarrollo de al menos una parte del desarrollo esta primera versión constituía un apartado del desarrollo en el que el estudiante trataba algunos de los aspectos que los autores abordaban para explicar por qué afirmaban que las actividades culturales tenían que ser gratuitas o no. Fíjense, respecto si el acceso a los bienes culturales debe ser gratuito para el público masivo, Federico Monchó sostiene que aplicar un arancelamiento a las entradas de los espectáculos gratuitos al público que asiste le daría más valor y se lograría un público más exigente. El autor sugiere cobrar un ciclo de abono que permitiría asistir a varios eventos por un bajo costo. De igual modo el periodista chileno Arturo Navarro afirma que se tiene que pagar por el acceso a bienes culturales además propone distintas modalidades para efectuar el cobro de entradas. También nuevamente resultaba muy muy sintética la presentación de la postura de cada autor en relación con esta cuestión con esta cuestión se había que arancelar o no los espectáculos culturales. Aquí las preguntas fueron o se plantearon de este modo bien planteada la complementación entre la postura de los autores puede pensarse en desplegar un poco más la postura de cada uno de ellos en función de los posibles lectores. Algunas preguntas para orientar esa ampliación son las que siguen uno revisar el texto de Mongeau considere si la incorporación de mayor información respecto del aspecto del tema que se explicita permitiría comprender mejor el argumento del autor dos ¿Puede explicitarse un poco más la propuesta de Navarro? Me voy a detener en la cuestión en esta última ¿no es cierto? La presentación de una postura que estaba muy muy sintetizada incluso quedaba desbalanceada respecto de la primera ¿no es cierto? que se había expuesto La parte entonces en la versión inicial que se destinaba a este autor era la siguiente De igual modo el periodista chileno Arturo Navarro afirma que se tiene que pagar por el acceso a bienes culturales además propone distintas modalidades para efectuar el cobro de entradas Fíjense cómo amplía cómo modifica totalmente la versión final Por su parte Arturo Navarro pensando en Chile afirma que el acceso a la cultura sin ningún tipo de arancel para el público masivo no debe utilizarse de manera frecuente El autor que ocupa el cargo de gestor de cultura sostiene que se debe acceder a la gratuidad solo en casos en que el espectador manifieste un verdadero interés y a su vez no cuente con los recursos económicos para comprar su entrada Al respecto Navarro sostiene que cuando la cultura es gratuita es difícil establecer cuánto hay de interés real del público y cuánto de aprovechar la ganga Fíjense que acá además se produce además de la ampliación se produce una selección interesante de esta cita que se introduce con esto de aprovechar la ganga que es una expresión típica chilena y para eso hace referencia a que el autor está pensando en Chile que ocupa el cargo de gestor de cultura es decir hay una selección de información allí que resulta muy interesante y que hace que la explicación en la versión final sea mucho más rica que la planteada en la versión inicial una tercera alternativa una tercera alternativa para pensar en otros modos de intervenir en los procesos o en el desarrollo de prácticas de lectura y escritura la llevamos a cabo también en un grupo inicial en el inicio de los estudios superiores en la universidad que tuvo que ver con la lectura y reescritura pero en pequeños grupos y con una fuerte distancia temporal hasta ahora como les decía inicialmente las actividades de análisis y de reescritura que hicieron los estudiantes no tuvieron un lapso temporal muy largo que los separara porque los estudiantes iban reescribiendo de una clase para la otra aquí en cambio se trató de una experiencia diferente hicimos trabajamos en este caso en este taller con un corpus sobre sexismo lingüístico y entonces la temática del taller giró en torno de esto todo el cuatrimestre entonces la secuencia didáctica que implementamos aquí también tuvo que ver con la resolución de un diagnóstico inicial con características semejantes al que describí inicialmente luego de hacer ese informe los estudiantes tuvieron que sustanciar una encuesta y elaborar un informe tenían que salir a encuestar a 20 personas más o menos acerca de si pensaban que estaba bien cómo se tiene que denominar a una mujer que ejerce la presidencia de un país si presidente o presidenta los estudiantes leyeron un informe de investigación con otra temática lo analizamos en clase vimos cómo se estructuraba de qué modo toma la palabra quien escribe el informe etcétera etcétera luego de elaborar ese informe cuya entrega hicieron inmediatamente después leyeron orientadamente a través de cuestionarios cinco textos sobre el debate social sobre el determinado perdón el denominado sexismo lingüístico elaboraron una exposición de una de las fuentes leídas es decir hicieron algo equivalente a lo que habían hecho antes en el diagnóstico es decir repitieron esa actividad leyeron posiciones teóricas que fundamentaban los puntos de vista los puntos de vista que sostienen los autores cuyos textos habíamos leído antes hicieron un trabajo de comparación de fuentes hicieron el análisis comparativo y escribieron la comparación de fuentes y una vez que ya estaba terminándose entonces el taller les pedimos que llevaran el informe inicial ese informe inicial lo habían escrito de a dos y les pedimos que a partir de todo lo que habíamos estado viendo en el taller reescribieran las conclusiones las conclusiones que los estudiantes habían elaborado en la versión inicial realmente eran en términos generales muy pobres no este no no hacían más que repetir partes de 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 los de los datos que habían presentado o bien interpretaban algunas respuestas de los encuestados desde el punto de vista del sentido común ¿no? de no no había reflexión sobre el tema lo cual resultó interesante porque también nos permite preguntarnos ¿hasta qué punto podemos tensar esto de de pedir la producción de un género que demanda ciertos saberes no es cierto pero ciertos saberes respecto de la temática también no solo respecto de las características del género informe aquí tienen los datos de esta experiencia bien inicialmente entonces las las conclusiones de la primera versión del informe eran realmente pobres eran ya les digo o repetían información incluida en el desarrollo sin interpretaciones sin mayores interpretaciones o bien los juicios que se empleaban para evaluar los datos obtenidos no tenían un sustento firme ¿qué pasó entonces con la escritura de las la reescritura de las conclusiones? bueno el 70% de la muestra hizo cambios muy significativos y yo les quería mostrar dos para que vean también qué tipo de impacto tiene este tipo de ejercicio cuando media una fuerte distancia temporal en la que los estudiantes también se van apropiando de conceptos teóricos fíjense la versión inicial del apartado conclusiones de uno de los informes era esta para cerrar con este resumen fíjense que a las conclusiones les pone resumen perdón la denominan las denominan porque escribían de a dos resumen para cerrar con este resumen de los resultados de la encuesta realizada podemos observar en primera instancia una gran división entre hombres y mujeres ya que el mayor porcentaje femenino eligió presidenta y la mayor parte de los hombres presidente esto nos muestra que la mayoría de las mujeres creen que la lengua evoluciona por una idea de igualdad en el idioma sin negar que esto vaya contra las reglas del español esta conclusión que hicimos fue a base de la explicación por parte de los encuestados en la segunda pregunta en la cual nos dan su opinión de por qué les parecía correcto tal término al mismo tiempo nos demostró la falta de conocimiento en algunas personas que piensan que designar como presidenta a una mujer que ejerce el cargo es gramaticalmente correcto por otra parte y con respecto a la tercera pregunta la gran mayoría de los encuestados respondió que no oyeron anteriormente sobre la conveniencia de alguno de los términos y en esto podés observar la falta de intereses en el lenguaje y como los medios de comunicación tampoco aportan datos sobre este tema esto es interesante en la medida que muestra que muestra varias cuestiones la idea de lengua vinculada con lo correcto con lo normativo que es una representación que tienen quienes escriben esta idea de hablar de los medios de comunicación que tampoco tenía mucha pertinencia esta ruptura esta ruptura de con esto podés observar es decir la irrupción de esta segunda persona de singular cuando no corresponde nos encontrábamos frente a unas conclusiones que inicialmente tampoco podrían haberse trabajado tanto porque no había conocimiento respecto del tema fíjense cómo reescriben los mismos dos estudiantes en la clase final después de los desarrollos del desarrollo de toda la secuencia para cerrar este análisis de los resultados de la encuesta realizada podemos observar en primera instancia una gran división entre hombres y mujeres ya que el mayor porcentaje femenino eligió presidenta y la mayor parte de los hombres presidente para designar a una mujer que ejerce ese rol esto nos demuestra que en su mayoría las mujeres poseen una perspectiva de género por ende para ellas la lengua y la sociedad están unidas es decir que la sociedad evoluciona y como prueba de esto los puestos que en antaño eran ocupados por hombres ahora sin ninguna controversia son desarrollados por mujeres por lo tanto la lengua debe adaptarse a estos nuevos tiempos desde otro punto de vista los hombres sostienen una perspectiva más estructuralista del lenguaje esto se ve reflejado en el resultado de la encuesta en otras palabras su visión de la lengua es la de un sistema por ende la lengua no puede cambiar por la voluntad del hablante sino que lo hace por sí misma con el paso del tiempo la reescritura es realmente interesantísima porque vemos en primer lugar que se mencionan las perspectivas teóricas como tales y a partir de ellas se explica el tipo de respuesta que se ha obtenido ya desaparece esa mirada normativista que aparecía en la versión inicial se explican los postulados básicos de cada perspectiva y además hay operaciones de abstracción y de generalización que son realmente importantes este tipo de desplazamientos digamos en la reescritura se observa fuertemente cuando media una distancia temporal en la que se han seguido trabajando cuestiones vinculadas con la temática fundamentalmente con la apropiación de conceptos teóricos en este caso no volvimos a analizar las características del género informe antes de la reescritura los estudiantes podían tener a la vista el ejemplo pero no hicimos una revisión explícita entonces fíjense que estamos trabajando o estamos tratando de ver cuáles son las potencialidades de orientar pedagógicamente la lectura la escritura y la revisión de los textos que den lugar a reescrituras ¿no es cierto? creo que podemos enunciar algunas potencialidades tanto respecto de los y las docentes como respecto de los estudiantes respecto de los docentes y las docentes el trabajo de este tipo muestra el alcance de la lectura y la relectura de textos ajenos y propios que llevan adelante a los estudiantes ¿no es cierto? vemos hasta dónde se lee el texto de un autor y hasta dónde puede leerse y objetivarse el texto propio el texto que cada estudiante produce o que cada grupo de estudiantes produce le indica si la escritura se asocia para los alumnos con la repetición de ejemplos de los que se copian casi mecánicamente solo o fundamentalmente la estructura o un esquema de organización y allí hay que intervenir le permite detectar y tipificar los aspectos vinculados con la discursividad y con las cuestiones enunciativas que hay que revisar o que hay que orientar y decidir sobre todo cuáles priorizar cuáles de todos esos aspectos priorizar en sus comentarios esto en sus comentarios en sus sugerencias esto es muy importante no podemos corregir todo a la vez o no podemos orientar la revisión de todo a la vez generalmente y le permite además al docente este tipo de trabajo tipificar los distintos alcances y niveles de logro que se verifican en las diferentes versiones del escrito y también esto es interesante para ir analizando la trayectoria de los estudiantes de cada estudiante de los grupos etcétera respecto de los estudiantes los estudiantes avanzan en su construcción como lectores y escritores como productores y lectores legítimos y críticos ¿no es cierto? ¿por qué pasa esto? porque consideran el contexto en el que toman la palabra porque construyen una representación de los posibles destinatarios de su texto porque se interrogan sobre las formas que adopta o puede adoptar su discurso y además porque a partir de las posibilidades epistémicas esto de la organización del pensamiento y la generación de nuevas ideas ¿no es cierto? que brinda la reescritura y la escritura en sí misma los estudiantes evalúan su lectura y su escritura y esa no es una cuestión menor yo creo que este tipo de actividades o este tipo de modalidades de intervención pueden adaptarse también a esta época tan particular que nos toca puede ser por ejemplo el primer ejercicio que les mostré a partir del cual tipificamos y decimos con los estudiantes hay que analizar estos textos para que después revisen el texto propio y entreguen una reescritura por ejemplo es absolutamente aplicable en un contexto como este en el que tenemos que interactuar virtualmente con los estudiantes e ir gestionando la lectura de sus producciones también del mismo modo por supuesto la lectura y la escritura en pequeños grupos es absolutamente viable y el acompañamiento en la producción de la producción de los textos individuales también por supuesto creo que si es posible sostener encuentros sintrónicos es es realmente una oportunidad para no dejar pasar y creo también que este tipo de mirada puede aplicarse en los distintos niveles de formación en los distintos niveles educativos que en términos generales están atravesados por las prácticas de lectura y escritura para terminar yo quería volver un poquito a la idea que inicialmente planteé de que la lectura y la escritura son prácticas son prácticas sociales son prácticas históricas y en relación con la denominación práctica quería retomar los dos sentidos que Aristóteles le asigna al término Aristóteles vincula la idea de práctica con la de producción o creación de algo que para nosotros que trabajamos con lectura y escritura sería la interpretación de una obra por ejemplo o la producción de un texto pero también Aristóteles piensa en la práctica en tanto praxis en tanto acción a través de la cual y en la cual quien la lleva adelante el sujeto que la lleva adelante se transforma y en este punto creo que nosotros podemos pensar en que esa es la situación que tenemos que lograr en nuestros estudiantes tenemos que lograr que ese estudiante se interrogue sobre su propio trabajo que modifique la representación de su tarea su tarea no es copiar esquemas o modelos es hacer otra cosa tiene que poder adaptarse o modificar también su modo de decir al pensar en su destinatario tiene que tomar decisiones respecto de la producción que realiza tiene que poder evaluarlas y revisarlas con pares con un profesor con una profesora creo que en este sentido sobre todo atendiendo a esta última dimensión de la palabra práctica tenemos que acompañar a nuestros estudiantes en el nivel educativo en el que se encuentren para que puedan construir una voz propia para insertarse inicialmente en la comunidad educativa en la comunidad de discurso en la que desarrolla actividades pero luego en todos los ámbitos en los que tengan que desempeñarse en este sentido planificar este tipo de intervenciones secuenciarlas jerarquizar jerarquizar las que nos resulten las más importantes es una tarea tan importante como la de jerarquizar seleccionar y secuenciar contenidos porque este es otro contenido más bueno hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla hasta aquí quería hablar con quería comentar este aquí veo que Lía me dice que hay alumnos y exalumnos míos bueno muchísimas gracias este muchísimas gracias por este acompañamiento porque además me olvidé el otro agradecimiento que lo voy a incluir ahora yo les agradezco muchísimo a mis estudiantes porque gracias a ellos aprendí a dar clases y sigo aprendiendo a dar clases así que muchísimas gracias no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta gracias Gracias. 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 Bueno, muchas gracias Marcela. Veo acá un comentario de Marcela Pereira. Muchísimas gracias. Los ejemplos son interesantes porque además muestran los avances que cuando corregimos así individualmente o el producto final no vemos. Y además lo interesante es ver el progreso, es ver el crecimiento de los estudiantes cuando reescriben, cuando vuelven sobre sus propios textos. Saben que a mí me pasó algo maravilloso. La primera vez que hice un ejercicio diagnóstico como el que mostré inicialmente, los estudiantes habían analizado los textos que yo había seleccionado y yo les había devuelto sus trabajos sin ninguna marca. Y bueno, saben que algunos se enojaban porque decían al final se lo entregamos y no nos corrigió nada, porque no tenían todavía incorporada esta dinámica de trabajo. Y un estudiante apenas vio su texto, dijo lo siguiente. Claro, mi texto está mal porque yo no leí la hipótesis de Eco. Yo no leí la hipótesis de Eco. A mí me pareció maravilloso porque lo que yo entendí allí era que ese estudiante no estaba viendo solo su escritura, sino que estaba leyendo su propia lectura. Él estaba leyendo cómo había leído el texto de Eco en este caso, y me pareció realmente muy interesante. Marta pregunta si se puede hacer esto con un texto poético. Sí, claro. Se puede hacer con todo tipo de texto, con textos ficcionales, con textos literarios también. También, allí hay que tener una, digamos, sería la actividad propia de un taller de escritura literaria. Por supuesto que hay que contar con un docente o con una docente que pueda acompañar este tipo de procesos, ¿no es cierto? Y de compañeros y compañeras que también puedan acompañar con su lectura, ¿no es cierto? Los que alguna vez hemos hecho talleres de escritura literaria. Sabemos que este trabajo es realmente muy interesante y que además, bueno, yo acá no sé si Marta estaría hablando de una producción que ya se genera por parte de alguien avesado en escritura y demás, pero también sabemos que la formulación de consignas de escritura literaria es otro trabajo muy, muy interesante. Claro, claro. Sí, 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 sí. A ver, sí. Bien. No sé si te contesté, a ver, además considero... Marta dice, además considero que los estudiantes aumentan su propia autoestima en relación a los progresos que alcanzan, lo cual es muy valioso. Estoy totalmente... Perdón, esto lo dice Silvi Rossi Ferrari. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso creo que, además, al estudiante hay que ponerlo en el lugar de quien produce un texto y merece tener ciertos comentarios que no lo pongan en el lugar del error permanentemente. La idea no es ir a decir, tenés dificultades con tal cosa, con tal otra, etc. Estoy totalmente de acuerdo con Silvi Rossi Ferrari. Y con Marta en séptimo grado, sí, por supuesto. Escribir es reescribir siempre. Escribir es reescribir siempre, ¿no? Hasta que decimos que en algún momento basta, como decía Borges, ¿no? Por aburrimiento o por cansancio. Pero, por supuesto que sí, claro que sí. Bueno. 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 Entonces, veo que no hay más preguntas y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Un gusto conversar, incluso en este contexto tan particular. Les agradezco mucho nuevamente y buenas tardes. Gracias. Gracias.